Buenas compañeros, justamente como hoy se lleva a cabo el simulacro 20-24, nuestro queridísimo Rafa se fue a un punto muy importante de la Ciudad de México para decirnos de qué va esto. No, y con qué va a pasar, que es un punto muy importante, como bien lo dices. Nos vamos a ir con nuestro querido Rafa, que está en Paseo de la Reforma. Rafa, ¿cómo estás? Querida Pau, querido Mau, muy buenos días a todos ustedes. Me encuentro, como bien lo saben, desde las calles de Reforma y como bien se sabe, hoy 19 de septiembre es un día que marca el corazón de todos los mexicanos, pues se cumplen 39 años del desafortunado y devastador sismo del 85 que ahora más que nunca tenemos la obligación de ejercer protocolos de seguridad participando en este mega simulacro que es considerado un ejercicio vital para salvaguardarnos y que además debemos hacer por memoria y unión con ese espíritu de solidaridad y fortaleza que siempre ha caracterizado a nuestro pueblo. Y además no es coincidencia que lo hagamos en esta fecha, pues recordemos que fueron momentos de gran dolor con miles de vidas perdidas que nos dejaron cicatrices profundas, pero también nos dejaron un legado imborrable que es la certeza que cuando las cosas se ponen difíciles siempre hay una mano mexicana dispuesta a ayudar como en la fecha mencionada del 85-17 así como en 1957 también cuando un sismo de 7.7 hizo que el ángel de la independencia pues cayera de su base quedando dañado y claramente cuando México vivió los sismos más fuertes de la historia quedando totalmente paralizado, dejándonos la elección de estar completamente preparados. Además recordemos que es un lugar sísmico por naturaleza porque la Ciudad de México pues fue construida sobre lo que alguna vez fue el lago de Texcoco y es vulnerable a los movimientos de la tierra y por ende los sismos que ocurren en lugares como Guerrero, Oaxaca o incluso Michoacán tienen un fuerte impacto y aquí es importante realizar el simulacro como el de esta mañana pues para saber cuáles son nuestras rutas de evacuación hasta tener como todos una mochila con documentos importantes tomando en cuenta que esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en caso de un terremoto. Así que a título personal escuchar la alarma sísmica es más que una advertencia es un recordatorio de que podemos prevenir tragedias sin llenarnos de pánico sino de acción organizada para salir con calma honrando a aquellas víctimas que lamentablemente perdieron la vida así como reconocer pues por supuesto nuestra resiliencia para aprender pero con esa información compañeros más adelante vuelvo con ustedes para ver los protocolos de seguridad que van a suceder aquí desde las calles de Reforma. Gracias querido Rafa. Muchas gracias. Y sí que importante de verdad hay que aprender de lo que vivimos no hay que aplicarnos y hay que participar familia hay que enseñarles a nuestros hijos. Así es, como bien lo dices la Ciudad de México ha sido marcada por el dolor pero también por la unión estos sismos nos han enseñado a estar unidos como mexicanos y ese ha sido el claro ejemplo cuando levantamos las manos entonces de verdad pongan mucha atención a lo que va a suceder más al rato estemos pendientes estemos alertas que nuestros hijos también sepan qué hay que hacer y pues... Y no se apaniquen por favor cuando sea la alarma por Dios participen. Muchísimas gracias. Gracias compañeros aquí continuamos seguimos viendo por supuesto el cuerpo de rescate y búsqueda ahí lo están viendo en su pantalla así también como el cuerpo de bomberos quienes están dando evidentemente la... están haciendo todo 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 lo correspondiente para seguir con este protocolo de seguridad e insisto evidentemente esto es únicamente y por suerte es un día solamente de un mega simulacro en el cual todos los mexicanos tenemos que seguir todos los protocolos pero bueno cada vez que lo hacemos es una oportunidad para salvar vidas insisto así que participemos mexicanos unidos con toda conciencia porque lo que aprendemos hoy podría marcar la diferencia de mañana acuérdense que la preparación familia es poder que no nos gane ese sentimiento de salir corriendo de gritar o de empujar a otros tengamos orden en todo momento familia son